Hola, buenas. Soy Sebas, profesor de secundaria y quería estar hoy con vosotros para celebrar el día de Santa Joaquina. Voy a tocar una canción que se llama Diez años después de los Rodríguez, que es uno de mis grupos favoritos. He escogido esta canción porque yo la escuchaba cuando tenía la edad de algunos de mis alumnos en cuarto de la ESO. Durante estos días me he estado acordando de aquella época. Y dice así... nos vuelve a juntar diez años después. Algo se va a incendiar, voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida. Diez años después, ¿quién puede volver atrás? Estamos en la tierra cuatro días y sólo tú me ofreces garantías. Diez años después, mejor volver a empezar. Si tu credulidad se deterioró en algún lugar. No te olvides que soy testigo casual de tu soledad. Si diez años después no estamos igual, ¿qué le vas a hacer? Otros diez años más. Y luego empezar juntos. Aquella fue una linda primavera, pero fue solamente la primera. Diez años después el tiempo empieza a pesar. Me quedan balas en la cartuchera, pero te guardo siempre la primera. Diez años después mejor reír que llorar. Una carta te di, que nunca escribí, que nadie leyó. Hoy, diez años después, todo sigue igual, nunca te llegó. Y dentro del corazón, a día de hoy no queda lugar. Si perdí la razón no fue por amor, fue por soledad. La vida es una gran sala de espera, la otra es una sala de madera. Diez años después mejor dormir que soñar. No se puede vivir de otra manera. No se puede vivir de otra manera, porque si no la gente se entera. Diez años después, ¿quién quiere volver atrás? Diez años después mejor reír que soñar. 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 los 40 principales, pero que nunca llegaron a despegar. Yo soy muy fan de ellos. Y la canción se llama Los chicos quieren diversión. Entonces también aprovecho para mandar mucho ánimo a los alumnos y alumnas del colegio en este tramo final de curso. Venga, ya queda poquito, ya lo tenéis. Y dentro de nada podréis disfrutar de las vacaciones de verano. Y a todos os deseo un feliz día. La canción dice así. Ya no quieren trabajar. No han parado de estudiar. Me parece muy normal. Que se quieran divertir. Les doy la razón. Ahora es el momento de pasárselo bien. El tiempo vuela alto y nadie lo ve. El cielo sabe que en la vida hay una ocasión y no debe descuidarse. solo piensan en salir, en dormirse con el sol. Y aunque a veces sale mal. Y aunque a veces sale mal. Pasa un mes y están igual. Que rápidas son. Todas las motos blancas van al mismo lugar. Que bien que se lo pasan. Cuánto color. Te digo que lo entiendo. Te digo que lo entiendo, pero yo soy así. Prefiero al blanco y negro. Pa, 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 pa. Los chicos quieren diversión. Nunca se cansan de jugar. Y esa es la buena dirección. Les doy la razón. Ahora es el momento de pasárselo bien. El tiempo vuela alto y nadie lo ve. El tiempo vuela alto y nadie lo ve. El cielo sabe que en la vida hay una ocasión. Y no debe descuidarse. Pa, 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 pa. Los chicos quieren diversión. Nunca se cansan de jugar. Y esa es la buena dirección. Que paséis un muy feliz día. Hasta luego.